Ah, es la fuente de los H's Dingo en sí Alcohólico City Tres de la mañana se levanta algo molesto Prende un cigarrillo otra noche en el desprecio Camina a la nevera buscando el que comer Vacía por completa y él no sabe que hoy hacer Directo a la encimera por el arma sin conciencia La coge va a la calle por la mojada pereda Buscando alguna víctima para calmar su sed Una noche lluviosa nunca lo va a detener Camina en callejones chequeando todos los controles La víctima perfecta no es cualquiera que se tope Busca por el aroma y busca en la timidez Le gusta que sea tierna la carne que va a comer Las casi las engaña luego las lleva a su casa Donde pronto comenzará con terrible mandanza Le aloca a las morenas tocarla y besar su piel Así es como comienza antes de terminar lo cruel Un par de copilitas las seduce con rolita Mientras mete pastillas en las copas de las chicas Con clase las conduce hacia la puerta de emergencia Cuando no se dan cuenta ya está dentro de la celda Se ríe en calcajadas sin sentir nada en el alma Pues eso lo perdió desde la primera matanza Ahora se recrea con cada pobre mujer Y en la mente el recuerdo de lo que pudo y no fue ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!